desde antes de cristo y después de cristo queremos saber qué tienen en la cabeza y nunca lo supimos entonces las que tengan en la cabeza que hagan lo que quieran muchachos relájense todos y la violación es inevitable relájate y goza bueno muchas cosas no solamente el hecho de la violación